Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse hermanos queridos. Jesús, la familia encuentra su salvación en el nombre de Jesús. Pero aquí lo escribimos un poquito raro porque lo escribimos Jesús, con la I al principio en vez de la J. Los cinco verbos que nos interesan ya los hemos mencionado varias veces. Interesarse, escuchar, serenarse, unirse y salvar. Bueno, vamos a empezar, tenemos que ser muy concretos, el tiempo va pasando pronto, pero qué agradable, oye, qué bendición este lugar. Yo sí te invito a que tú ames tu parroquia y ames tu iglesia católica, porque ¿dónde más se consigue esto? ¿dónde más? Donde podamos encontrar esa fraternidad, esa alegría, ese amor, eso es algo extraordinario. Entonces empezamos, empezamos con la letra I y es con el verbo interesarse. Decíamos en nuestra predicación anterior que el enemigo número uno, el enemigo interior número uno, es el egoísmo. Ese es el enemigo número uno, interesarse. ¿Qué es interesarse? Interesarse es salir de ti mismo, es preguntarse por la otra persona, es manifestar cercanía, acogida, amabilidad y también alguna pregunta oportuna para la otra persona. Interesarse, interesarse, interesarse es hacerle sentir a la otra persona que es importante para nosotros. Interesarse es validar a la otra persona, interesarse es mostrarle que es una persona valiosa para nosotros. No es un acto simplemente, llamémoslo de diplomacia, de urbanidad, de buenas maneras, no es simple terapia psicológica, claro que no. El principio, la raíz del interés que nosotros manifestamos por nuestros hermanos es porque sabemos que son valiosos y la razón por la que son valiosos es porque Dios los hizo valiosos. Yo quiero destacar este punto, porque esta es la amable frontera que hay entre la dimensión puramente psicológica que no es mala y la dimensión que es psicológica y de fe que es la nuestra. La psicología bien entendida siempre será útil, pero estamos advirtiendo, cuidado con esto, cuidado con esto, nosotros tenemos además del ingrediente psicológico, tenemos nuestro ingrediente de fe. Entonces, date cuenta que yo puedo interesarme por el otro ser humano simplemente porque es un ser humano y está bien, no, eso no está mal, eso está bien. Pero es que nosotros, creyentes, nosotros tenemos un motivo poderoso para interesarnos por la otra persona, porque nuestra fe nos enseña algo que es fundamental y aquí es donde entra de lleno el nombre de Jesús. Y es que cada persona, cada persona, cada persona es preciosa ante los ojos de Dios, tan preciosa como la sangre del Hijo Jesucristo. Cada persona. Esto es muy, muy importante, porque en el momento en el que nosotros descubrimos que la existencia de cada persona ha sido querida por Dios y que la vida de Dios y que la vida de esa persona ya está potencialmente redimida en la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo rodea a esa persona porque quiere habitar en ella como un templo, cuando nosotros comprendemos que la Trinidad misma se vuelca en amor hacia cada ser humano, entonces nos cambia completamente la perspectiva. ¿Por qué es importante? Voy a recordar ese elemento trinitario para los que están tomando apuntes, las tres personas que están tomando apuntes. Yo les voy a recordar el elemento trinitario. La existencia de esa persona, esa persona es tu esposa, es tu hijo, es tu primo, es el tío que te cae mal, es la suegra con la que tuviste dificultades, lo que sea. Pero Dios quiso la existencia de esa persona. Dios Padre quiso que esa persona existiera. Y este es el primer motivo por el que esa persona es importante para mí. Segundo, Cristo nuestro Señor ha derramado su sangre por esa persona. Esa persona te causa impaciencia, a veces te produce frustración, te ha traído decepciones en la vida, pero hay un valor que cada persona tiene y es un valor que no puede perder. Y ese valor se lo da la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Además, el Espíritu Santo está rodeando a esa persona, a ese esposo tuyo lo está rodeando el Espíritu Santo. Hay una inundación. La Biblia nos habla de dos diluvios. Hay un diluvio que fue el diluvio en el tiempo de Noé, del cual se habla en el libro del Génesis. Ese diluvio, el diluvio de Noé fue un diluvio para destrucción. El otro diluvio del que nos habla la Biblia está en el libro de los hechos de los apóstoles y fue un diluvio de amor y se llama Pentecostés. Hay dos diluvios. El diluvio de Noé fue para castigo y destrucción. El diluvio de Pentecostés fue para sanación y reconstrucción. Entonces hay un diluvio de amor que se llama Pentecostés y ese diluvio está rodeando la casa, está rodeando a tu familia, está rodeando el corazón de tu esposo, está rodeando el corazón de tu hija. Cuando pienses en esa hija tuya que tal vez te ha traído tantos dolores de cabeza, cuando pienses en ese esposo tuyo que tú a veces lo sientes como tan frío, como tan duro, como tan indiferente. Cuando pienses en ese esposo, en esa hija, en esa mamá con la que tienes una mala relación, en ese hijo con el que no te comprendes, en ese cuñado que te parece tan incómodo. Yo te invito a una cosa. Visualízalo de esta manera. Tú imagínate que él está como metido en un lago, pero no en un diluvio de destrucción, porque hay gente que ahora está orando de esta manera. Señor, ilumínalo o elimínalo. Así no se reza. Así no es. Así no es como se reza. Nosotros no rezamos con el diluvio de Moisés, Moisés no, Noé. Nosotros rezamos con el diluvio de Pentecostés. Acuérdate que los discípulos Santiago y Juan iban caminando con Jesús y con los demás apóstoles y llegaron a una aldea de samaritanos y querían hospedarse ahí. Y los samaritanos les dijeron, no, no se pueden quedar aquí, no los recibimos. Ustedes tienen cara de judíos, ustedes van para Jerusalén, no queremos recibirlos aquí. Y este par llamado Santiago y Juan arden en ira. ¿Por qué ardían de ira? Porque estaban cansados, tenían esos pies hinchados, el callo les hacía como teléfono ocupado. Y con ese dolor y ese cansancio les dicen, estos samaritanos no se pueden quedar aquí. Entonces ellos sacan todo su mal genio y su frustración y le dicen a Cristo, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Ellos querían un diluvio de destrucción. ¿Qué le respondió Cristo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el espíritu nuestro es el espíritu de Pentecostés. Entonces tú imagínate a ese cuñado, a esa suegra, a esa hija, a ese esposo, a esa esposa. Tú imagínalo como una casita, pero una casa que está rodeada del diluvio, el diluvio de Pentecostés. El Espíritu Santo quiere llegar a ese corazón. Yo te pido, si tú tienes dificultades con un hijo, yo te pido que en esta noche tú hagas esta oración en tu corazón. Espíritu Santo, yo sé que tú lo tienes rodeado, yo sé que tú quieres entrar en su vida, pero dilo con certeza, dilo con fe, dilo con palabra de poder, porque el Señor es el que pone esa palabra en tu corazón. Yo sé que tú lo rodeas, yo sé que tú tienes rodeado el corazón de mi esposo, yo sé que tú quieres entrar en ese corazón, yo sé que tú quieres entrar en el corazón de mi hija, yo sé que tú quieres entrar en el corazón de mi sobrino, yo sé que tú quieres entrar en el corazón de toda mi familia. Entonces, ¿por qué estamos en la primera letra, no? La letra I Que es la letra D, interesarse Nosotros los católicos, ¿por qué nos interesamos por las otras personas? Porque son importantes para nosotros ¿Y por qué son importantes? Porque son valiosos ¿Y quién los hizo valiosos? La Santa Trinidad ¿Por qué? Porque Dios Padre quiso que existiera Porque Dios Hijo derramó su sangre por esa persona Porque Dios Espíritu lo tiene rodeado Mire, esto es muy hermoso Esta manera de orar, esta manera trinitaria de orar Es una manera muy poderosa de orar Porque es una manera que está sustentada en la palabra de Dios Bueno, ese es el aspecto teológico y bíblico Pero hay que llegar también al aspecto práctico ¿Cómo manifestamos nuestro interés por las otras personas? Nosotros manifestamos nuestro interés a través de la presencia A través de la compañía A través de la pregunta oportuna Hay maneras de preguntar Un error que cometen muchas veces las parejas Es mi estimación Un error que muchas veces cometen los papás Es una opinión que yo tengo Es que se acostumbran a preguntar solamente para pedir cuentas No es buena idea No se acostumbren ustedes a preguntar solamente para pedir cuentas No es buena idea ¿Qué es preguntar para pedir cuentas? Preguntar para pedir cuentas significa Que usted Quiere saber Cómo salió aquel negocio Cómo le fue en aquel trabajo Pero usted quiere saberlo En el fondo para sus propios intereses Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo me ayude para explicarme en esto Piense usted por ejemplo Un papá Que le pregunta a su hijo Hoy era que tenías el examen final de aquella materia Sí papá ¿Y cómo te fue? Detrás de esa pregunta El papá puede tener dos intenciones Que no necesariamente se contradicen Pero ya verá que son muy distintas Una intención es Yo me parto la espalda tratando de pagarte un buen colegio Y yo quiero saber Si mi plata se está perdiendo Esa es una manera de preguntar Otra manera de preguntar es Sé que tú te has esforzado Mucho en este examen Y estabas muy nervioso Quiero saber cómo te sientes Ahora que ya lo presentaste Entonces ¿Cuál es la manera correcta de preguntar? Porque es que uno es tan egoísta Se los dice una persona Que ha tenido que confesarse mucho de eso Uno es tan egoísta Que muchas veces Incluso cuando parece que uno está mostrando interés por la persona En el fondo uno está pensando en los intereses de uno La mejor manera de empezar a vencer esa mala costumbre Es cuando uno Mentalmente antecede esta pregunta Él o ella según el caso Él ¿Cómo se sintió con esto? Usted hágase esa pregunta De manera que su voz Su manera de hacer la misma pregunta La pregunta misma Tenga el carácter de Me interesas tú Me interesas tú ¿Cómo puede hacer uno para preguntar sin que parezca que simplemente está pidiendo cuentas O está tratando de averiguar y sacar conclusiones? Hágase la pregunta Hágase usted la pregunta De cómo está esa otra persona Y hágale sentir a esa persona Que suceda lo que suceda Usted está ahí para respaldar Entonces vamos a suponer el caso de este papá Este papá le quiere preguntar al hijo Cómo le fue en el examen Era un examen muy importante De eso dependían muchas cosas Entonces este papá Que asistió al retiro aquí en Santa Rita Que escuchó las predicaciones Este papá Antes Óigame lo que le estoy diciendo Antes de hablar con el hijo Antes Se hace estas dos preguntas ¿Cómo se habrá sentido él? Dos preguntas no Dos puntos Estos dos puntos Primer punto ¿Cómo se habrá sentido él? Y segundo punto Esta afirmación que él se hace en él en su corazón Le haya ido Como le haya ido Yo quiero respaldar a mi hijo Diga esas dos frases Dígalas en su corazón Diga esos dos punticos en su corazón Antes de hablar con el hijo Se lo repito ¿Cómo se habrá sentido él? Esa es una manera de salir tú De tu círculo de intereses Y luego la otra pregunta La otra afirmación No es pregunta La otra afirmación Le haya ido Como le haya ido Yo lo voy a apoyar Si usted Se hace la pregunta Que le he dicho ¿Cómo le habrá ido a mi hijo? ¿Cómo se habrá sentido él? Y segundo Hace esta afirmación Le haya ido Como le haya ido Yo lo voy a apoyar Mire a usted A usted le cambia El tono de voz A usted le cambia La actitud A usted le cambia La mirada A usted le cambia El gesto Acuérdese que la comunicación No es solo verbal Hay comunicación corporal Comunicación no verbal Entonces usted se acerca Ese papá Se acerca a ese hijo Y como tiene aquí En su cabeza La pregunta previa ¿Cómo se habrá sentido él? Que se esforzó Y tiene aquí La otra afirmación Le haya ido Como le haya ido Yo lo voy a apoyar La voz le sale suave Le sale voz de papá No le sale voz de capataz No le sale voz de inspector No le sale voz de policía Entonces le sale una voz de padre De auténtico papá Y entonces le pregunta Le pregunta con esa voz Hijo Yo sé que Que no fue fácil Este tiempo Al fin ¿Cómo te fue hijo? Es una pregunta Tan suavecita Es una pregunta Tan suave Que le infunde al hijo La certeza De que me lo está preguntando Porque yo soy importante Para él Eso es interesarse Eso es interesarse Hablarle a la gente De manera que la persona Sienta Soy importante Para él Otro ejemplito Porque estas son cosas Que uno tarda en aprenderlas Por lo menos así me ha pasado a mí La esposa La esposa le quiere preguntar Al esposo El esposo Trabaja para una empresa grande De vez en cuando Lo envían a hacer Distintos cursos Lo envían a hacer Capacitaciones Él trabaja en una empresa En la que tiene que capacitarse Sobre los nuevos productos Las nuevas máquinas La llegada De la inteligencia artificial Entonces por ahí Una o dos veces Al semestre Le toca ir A hacer unos cursos Al otro lado del país Pero la esposa No tiene Ciento por ciento De confianza en él Ella ha ido Desarrollando Quizás con cierta Razón Ha ido desarrollando Un pensamiento Un poquito desconfiado Ella se siente La verdad Un poco insegura Un poco celosa De él Entonces Resulta que Le ha comentado Él a la esposa Le ha comentado Que quizás Tienen que mandarlo A otro curso Como lo mandan Al otro lado del país Le toca ir Al estado de Washington Vive por aquí Pero lo mandan Al estado de Washington Por allá a Seattle O una cosa de esas Lo mandan muy lejos Son capacitaciones Que duran Cinco días O una semana Mire que hay maneras De preguntar La esposa Le pregunta Entonces Tienes que viajar Otra vez Esa pregunta Que hace ella Es una pregunta Defendiéndose ella Entonces Tienes que viajar Otra vez La pregunta Está demostrando El modo De preguntar Y el tono Yo no soy bueno Para manejar El tono De la voz Pero ustedes Si tienen Una imaginación Impresionante Entonces Ella le pregunta Entonces Si tienes que viajar Otra vez Que significa Esa pregunta Significa Yo no quisiera Que viajaras Me pone nerviosa Que tu viajes La verdad Es que desconfío De tus viajes Es que ya no sé Si te estás Inventando Los viajes Mejor dicho ¿Cómo se llama Esa vieja? Entonces La manera La manera De preguntar De ella Es defendiéndose Ella Es defendiéndose Ella Muy probablemente Él siente Esa intención Celosa Esa intención Irónica Entonces Tienes que viajar Otra vez Quizás Él toma Una actitud Grosera No debería Tomarla Pero quizás Toma una actitud Grosera Entonces Le dice Algo Como esto A ella Pues De ese trabajo Mío Es de donde Sale todo ¿No? Incluyendo Tus viajes Para ver A tu mamá Ya empezó La tercera Guerra mundial Ahí ¿Qué es lo que sigue De ahí en adelante? Discusión Pelea Sarcasmo Herida Agresión Saber Interesarse Es hacerse La pregunta Es hacerse Es hacerse Esa pregunta Él ¿Cómo se siente Con esto? Yo quiero Respaldarlo Yo quiero Respaldarlo En lo que sea Bien Para él Y para nosotros Si esta Mujer Hace esas Cuentas En su cabeza Y en su corazón La voz Le sale Distinta La mirada Le sale Distinta La pregunta Le sale Distinta Quizás Le va a preguntar De una manera Muy diferente En la empresa En tu empresa Sigue esta implementación De nuevos productos ¿Verdad? Le responde Él Sí Sí En eso estamos La competencia Está más Feroz En este momento Que Entonces vas a tener Que viajar ¿Cierto? Le cambió El tono Sustancialmente Con la introducción Que ella hizo Le está diciendo Yo entiendo Tus viajes Claramente Ya no se siente Del todo Cómoda Pero entrar A la tercera Guerra Mundial No le ayuda A ella Ni le ayuda A él Ni le ayuda A los hijos Ni le ayuda A nadie Entonces ¿Qué es lo que Estamos diciendo? Que aprender A interesarse Tiene una dimensión Teológica Y tiene una dimensión Práctica La dimensión Teológica Es Mi esposo Mi esposa Mi hija Mi suegro Mi nuera Mi cuñado Es importante Para Dios Dios Padre Quiso que él existiera Dios Hijo Derramó su sangre Por él Dios Espíritu Lo tiene rodeado Y quiere inundarlo No se les olvide Esa imagen Que es tan linda Dios Espíritu Lo tiene rodeado Y quiere inundarlo Esa es la parte Teológica Y en la parte Práctica Revísense ustedes Que su interés Por la otra persona Sea por la otra persona Por la otra persona No defendiéndose Usted simplemente No asegurando Usted simplemente Lo que a usted Le parece Por eso es útil Esa pregunta ¿Cómo se siente Esa persona? ¿Cómo se siente Mi esposo Con ese viaje? ¿Cómo se siente Mi hija Con ese examen? ¿Cómo se siente Mi mujer Con esa visita Que hizo su familia? ¿Cómo se siente Ella? ¿Cómo se siente Él? Y ese tener Adentro la afirmación Suceda lo que suceda Quiero respaldar Quiero buscar lo mejor Quiero buscar lo mejor Así aprendemos A interesarnos Y aprender a interesarse Es abrir la puerta Pasemos a la E La E Es el verbo Escuchar Es uno de los verbos En los que más Insistencia Ha hecho El Papa Francisco Aprender a escuchar ¿Cuál es la característica Más difícil De aprender A escuchar? Lo más difícil De aprender A escuchar Es dejar Que la otra persona Termine Sobre todo Porque hay gente Que parece Que no va a terminar Nunca La mayor parte De nosotros Somos pésimos Para escuchar Y se nota En que La persona Empieza a hablar Pero apenas Dice algo Que yo creo Que es mentira Que yo creo Que no le creo Que yo creo Que eso no es así Que yo creo Que me malinterpreto Entonces En ese momento Nosotros Tomamos esta postura Y esperamos A que el otro Respire O pase Saliva Para avanzar Vamos a la conversación Entonces Apenas el otro Dice Hace el gesto Ahí entro yo ¿Pero eso Que dijiste No es cierto Para que me Yo me Y entonces Él O ella Se pone también En guardia Y dice No eso tampoco Es cierto No he entendido Nada Nada No he entendido Nada Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Y entonces Se lanza Y esas son Nuestras Conversaciones Pongale Comillas Eso no es Escuchar No es Escuchar Escuchar Es realmente Permitir a la otra Persona Que dé su punto De vista Seguramente Yo no voy a estar De acuerdo Con el punto De vista Seguramente Es apenas Natural Es natural Que pensemos Diferente Es natural Que tengamos Desacuerdos Es natural Que sintamos Que la otra Persona Quiere aprovecharse De nosotros O de las circunstancias Saber escuchar No es fácil Saber escuchar Implica un camino De salida De nosotros Mismos Es tratar De entender El punto De vista Del otro No es fácil No es nada Fácil Pero ¿Cuál es El fruto De saber Escuchar? El fruto De saber Escuchar Es crear Verdadera Comunicación Vemos un par De sugerencias Prácticas Bueno Ya la primera La dijimos Entonces van a ser Tres La primera Sugerencia Práctica Es Haz el ejercicio De dejar Que la persona Se exprese Y hable Respetuosamente En una voz Calmada Le vas a decir ¿Deseas agregar Algo más? Y ahí agrega Y toma otros Cuarenta minutos Echar su discurso Cuando la persona Haya terminado De hablar Hazle tú Un resumen Usted sabe Que ese sistema Lo utilizaban Los rabinos Los rabinos De la época De Cristo Utilizaban Ese sistema Entonces Cuando hablaba El maestro Luego el discípulo Repetía Por ejemplo Un escriba Le preguntó A Jesús ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Jesús le dijo El mandamiento Más importante Es amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como nosotros mismos Como a ti mismo Y mire lo que dice El escriba Que le había preguntado A Cristo Tienes razón Maestro Cuando dices Que amar a Dios Es lo más importante Y que amar al prójimo Es el segundo mandamiento Algo así le dice El escriba Básicamente Lo que hizo fue Repetir ¿Por qué Esa repetición Sirve? Para verificar Que la comunicación Se ha completado Repetir Significa Te he entendido Repetir Repetir Significa He escuchado He acogido Lo tuyo Sabe que muchas veces Uno no entiende Lo que la otra persona dice Y ambos están hablando En español O en inglés O en el idioma que sea Y sin embargo No se entienden Por eso Como sugerencia práctica Deja que la persona Hable Y cuando termine Tú le dices Mira lo que yo estoy Entendiendo Lo que yo te he entendido Es esto Y se termina diciendo ¿Te he entendido bien? Sí Cuando ya la persona Dice sí Ahí se ha completado Un ciclo de comunicación Eso es escuchar Eso es escuchar Entonces Las tres normas principales Para escuchar son Primero Deja hablar Segundo Haz resumen Y tercero Haz propuestas Que construyan Un bien común Haz propuestas Porque normalmente En las conversaciones En lo que nosotros Llamamos diálogos Lo que nosotros Hacemos es Defendernos O atacar Y las dos cosas Hacen daño Busca Cuál es el bien Que podemos construir Trata de entender Qué es lo que le duele A la otra persona Trata de entender Qué es lo que le frustra A la otra persona Trata de entender En dónde está La raíz De su cansancio O de su amargura O de su tristeza Trata de leer En las palabras De la otra persona Tenemos un problema Muy grave En nuestra época Y es que mucha gente Está perdiendo La capacidad de hablar Y además Muchas personas No se atreven A decir Las palabras Que quisieran decir A mí esto Me conmueve mucho Como sacerdote Me conmueve muchísimo Que las palabras Más importantes Muchas veces No las dice la gente Entonces Por ejemplo Un papá Se pone a hablar Con la hija Como el papá Asisteo al retiro espiritual De Santa Rita Entonces el papá Quiere poner en práctica Eso Quiere dejarla Que ella hable Y quiere resumirle Entonces La hija Empieza a expresarse De su frustración De su cansancio De su rebeldía De lo que ella tiene Pero tal vez La hija No le va a decir La palabra Más importante El resumen Más importante La frase clave ¿Cuál era la frase clave? La que ella No se atreve a decir Tal vez la frase Más importante es Aunque tú me ves Muy grande Y aunque yo sea Muy rebelde Soy muy feliz Cuando me haces sentir Que tú eres mi papá Y que vas a estar Ahí para mí Ella no dijo Esas palabras Entonces El que escucha Tiene que saber Leer la dimensión Emocional De lo que Le están diciendo Porque la hija Difícilmente le va a decir A veces Lo único que necesito De ti Es que me des un abrazo Y que me digas Que todo va a estar bien Es difícil Que una hija Diga estas palabras Pero si el papá Es inteligente Con inteligencia emocional Oye todo lo que dice La hija Y la hija Da muchos ejemplos Y la hija dice Y cuando Y cuando mi equipo Se ganó El campeonato De basquetbol Tú nunca pudiste estar Y cuando Yo fui A mi primera Fiesta Que era un baile Muy importante Tú no me pudiste Llevar Y ella trae Una lista Larga Y una lista Que es Canzona De escuchar Para el papá Y él siente Que ella está Simplemente Quejese Y quejese Lea entre líneas Lea las emociones Piense lo que Ella le quiere decir Normalmente Nosotros los hombres Pecamos de excesiva Claridad Y nos volvemos Bruscos Casi siempre Las mujeres Pecan De demasiados Ejemplos Y de falta De claridad Son demasiado Oblicuas Demasiado Indirectas Entonces El papá Que escucha A esa hija Que le da Todos esos ejemplos Que es lo que Le quiere decir La hija Con todos esos Ejemplos Que le da Quería sentirte Cerca Papá Así me veas Como que ya soy Muy grande Yo quería Sentirte cerca Yo quería Que estuvieras Conmigo La primera persona Que yo busqué Cuando salí a la cancha En ese campeonato De basquetbol Cuando yo salí a la cancha La primera persona Que yo busqué Fue a ti Yo quería Que tú estuvieras ahí Eso es lo que Ella quiere decir Entonces Hay que leer Entre líneas Para saber Escuchar Deja que la persona Deja que la persona Hable Trata de resumir Con tus palabras Lee entre líneas Que es lo que Me quiere decir Sobre todo En la parte Afectiva Y emocional A todos A todos nos cuesta Mucho trabajo Hablar Y sabe Por qué Nos cuesta Trabajo Hablar Porque hablar En la parte Afectiva Muchas veces Se siente Como si uno Estuviera Mendigando Atención O mendigando Amor Dime Como hace Por ejemplo Una esposa Para decirle Al esposo Me gusta Sentirte Cerca Me gusta Que me tomes Mucho de la mano Me gusta Que me digas Cosas lindas Me gusta Que tengas Detalles Conmigo Como los tenías Cuando éramos novios Es muy difícil Para una mujer Decir esas palabras Pero el esposo Si asistió Al retiro Espiritual El de Santa Rita El esposo Tiene que aprender A leer Entre líneas Aprender a leer Entre líneas Normalmente Las mujeres Tienen más capacidad De leernos A nosotros Los hombres Que nosotros De leerlas A ustedes Mujeres Entonces La invitación Para las mujeres Es En la medida De lo posible Ayuden A estos pobres Varones Hablen Un poquito Más claro Un poquito Un poquitico Más claro Un poquitico Más claro Facilítenle La tarea Sobre todo Mujeres Dejen De usar Ese lenguaje Que no sirve Sino para Dañar la relación Y me perdonan Mujeres Pero yo ya vi Que aquí hay Otra puerta De salida Entonces yo digo Cualquier cosa Miren Eso sale En los memes Y en todas Esas cosas Lenguaje Típico De las mujeres El hombre El hombre Se da cuenta De que esta Tiene una cara Una cara De descontento Profundo Vamos a ponerlo Así bien decente Y entonces Le pregunta A él Haciendo acopio De toda su humildad Y sabiduría Recogida En los últimos Cuarenta y tres Años de su vida Le pregunta A ella Amor ¿Te pasa algo? Nada Pero no sé Yo te noto Como un poco Distinta Tú sabrás No hagan eso No hagan eso No hagan eso No hagan eso Eso lo único Que hace es dañarlas A ustedes Y dañar La relación Y dañar El varón Revísate Entonces El hombre Se pone a revisarse Le da sueño Al otro día Se despierta Como si nada Y ella Más frustrada Entonces Mujeres Ayuden Como dicen En una zona De Colombia Ayuden Tantico Ayuden Un poquito Entonces Mire Escuchar Es dejar Que la otra Persona Se exprese Es presentarle Un resumen Es tratar De leer Entre líneas Es buscar Un bien común Escuchar Abre puentes De comunicación Cada Escucha Es una gran Victoria Pasemos a la Primera S La primera S Es serenarse ¿Por qué hay que Serenarse? Porque hay personas Que todo Lo toman Personal Todo Lo toman Personal Yo me he encontrado Como soy usuario De redes sociales Me he encontrado Con un meme Que tiene varias versiones Que normalmente Lo presentan Como una pareja O sea Hombre y mujer Podemos suponer Esposos Acostados Y él está Mirando Así como al techo Como metido En sus pensamientos Está mirando Por ejemplo El foco Bombillo Bombillo La luz La luz Ahí del cuarto Eso lo llaman De distintas maneras Algunos dicen El foco El bombillo La luz Bueno Está mirando Ahí Y ella está Acostada Y entonces Y entonces Ahí presentan En ese meme Presentan Todo lo que Ella está Pensando Ni siquiera Se ha dado Cuenta De que yo Estoy aquí Ya no es El mismo De antes Quien sabe En quien Estará Pensando Estará Haciendo Sus propios Planes Será que Más bien Me adelanto Y le propongo Que nos Separemos Y luego Presentan Lo que Está Pensando El hombre ¿Por qué Ese bombillo Alumbra Menos Cada día? Entonces Serenarse Lo que aquí Llamamos Serenarse ¿Qué es? Serenarse Serenarse Significa Póngale Un freno A su Imaginación A sus Miedos A sus Miedos A su Imaginación Póngale Un freno Póngale Un freno Como dice Un amigo Mío Psicólogo No Imagine Pregunte Entonces Lo que Muestra Ese meme Es que Esta mujer Ya tiene Toda una Película Ya Ella está Empezando A llorar Su divorcio Y el Otro Preguntándose ¿Por qué El bombillo Está como Desteñido Hoy? Entonces La imaginación La imaginación Nos traiciona Y la imaginación Es lo que Uno más Utiliza Cuando la Comunicación Está dañada Por eso Serenarse Es Renunciar A la Imaginación Renunciar Al miedo Y ver Cómo se Pueden Abordar Las Situaciones ¿Qué es Lo que Realmente Está Pasando? Serenarse También Es entender Que las Peores Respuestas Las damos Cuando Estamos Alterados Otro amigo Psicólogo Porque tengo Muchos amigos Psicólogos Tiene esta frase Que yo la publiqué También en mi red De Telegram Y en otros lugares Dice él Cuida tus palabras Cuando estés De mal genio Porque tendrás Muchas oportunidades De cambiar Tu mal genio Pero no tendrás Ninguna oportunidad De cambiar Tus palabras Cuiden Las palabras Cuando uno Está Muy frustrado Pero sobre todo Cuando uno Está muy Disgustado Uno dice Cosas que no son Y de las que Se va a arrepentir Cuida Tus palabras En esos momentos Cuídalas Eso es Serenarse Y es muy importante Que en las familias Pero sobre todo En las parejas Es muy importante Que haya códigos Y haya acuerdos Previos En las conversaciones Como cuáles Por favor Admitan Ambos Que en algún momento El otro diga Te pido Que esto No lo conversemos En este momento No Obliguen A una persona A tratar Todos los temas En el momento En el que ustedes Están Preocupados O preocupadas Por algo Hay que dejar Siempre esa válvula Esa válvula Llamémosla De escape Por ejemplo Una persona Que tiene un temperamento Muy fuerte Muy agresivo Y se siente acusado Y se siente Acosado También Por los celos De la mujer Y el hombre Ya está Con una impaciencia Ya está a punto De decir Cualquier estupidez Porque lo que va a decir La va a herir A ella Ese es el problema Y va a dejar Una herida Y va a dejar Una huella Que luego Es muy difícil Una mancha Que luego Es muy difícil De quitar Entonces Este hombre Que está muy alterado Y que está a punto De decir una frase Insultante O irónica O hiriente Le dice a ella Mira yo te pido Un favor Si vamos a hablar De esto Pero por favor No hablemos En este momento Estoy demasiado alterado Estoy demasiado alterado Yo no quiero decir Yo no quiero decir Algo que sea injusto Contigo Conmigo Con la relación No hablemos En este momento Si vamos a hablarlo Y hay que decir Esas palabras Si vamos a hablarlo Pero por favor No en este momento Esas palabras Son claves Eso salva matrimonios Eso salva familias Si usted está muy frustrado Con un hijo Si usted está muy muy frustrado Con un hijo Serénese Serénese Porque como ya Enseñaba San Juan Bosco Cuando estamos llenos De frustración Y de amargura No hablamos Nos desahogamos Y el desahogo No sirve para la comunicación Y en el desahogo Hay mucha injusticia Porque el desahogo Es solamente un punto de vista Cuando yo me desahogo Contigo Simplemente estoy sacando Toda mi frustración Mi amargura Mi mal sentir Lo mío Seguramente voy a ser injusto Serenarse Es aprender Que yo no debo hablar Cuando estoy tan alterado Tendrás muchas ocasiones De cambiar tu mal genio No tendrás ninguna oportunidad De borrar las palabras Que dijiste Cuando estabas mal geniado Entonces serenarse También es entender eso ¿Cuándo puedo hablar? ¿Cuándo no puedo hablar? Hay momentos en que no puedo hablar Pero siempre hay que decir Si vamos a hablar de eso Pero por favor Dame tiempo En este momento No voy a poder Y no quiero decir Algo inconveniente Vamos con la U Unirse Vamos llegando al final De nuestra De nuestra reflexión La U Tan importante Unirse ¿Qué es lo que une A la gente? ¿Qué es lo que ayuda A recuperar la unión? Obviamente Todo lo que hemos dicho antes Tiene que ver Interesarse Escuchar Serenarse Todo eso ayuda Pero ahora vamos a agregar Una palabra Que es clave Absolutamente No existe unión Sin darle Tiempo Tiempo Hace este ejercicio Esto me lo enseñó Un señor Que Tiene un trabajo Él es gerente Ya de una Empresa mediana En Colombia Y me enseñó Y me enseñó esto Resulta que este hombre Él hace su planeación Tiene una hojita Y él hace su planeación Él no es tanto De computadores Y celulares Es vieja escuela Él escribe Entonces El hombre escribe En su papelito Como él es el gerente Él tiene que reunirse Con distintos equipos Yo aquí voy a inventar Un poco Más o menos De lo que yo me imagino Porque no sé Todo ese detalle Entonces él tiene que reunirse Con el equipo comercial Tiene que reunirse Con el equipo de finanzas Tiene que reunirse Con el equipo De recursos humanos Tiene que reunirse Con el equipo De innovación Y desarrollo Vamos a suponer eso Son muchas reuniones ¿Qué le toca hacer él? Tiene que escribir En un papel O en un cuadro Tiene que escribir ¿Cuándo voy a tener reunión Con los de innovación Con los recursos humanos Con cada uno? Bueno Este señor Hice un retiro espiritual No sé si fue de Maús O de qué Uno de estos retiros espirituales Muy buenos Que hay ahora Y realmente Se dio cuenta Que la parte Más débil De su vida Era su familia Que él le daba Muchísimo tiempo A su empresa Y se sentía Muy orgulloso De su empresa Pero que la familia No estaba bien Él se dio cuenta De eso Pero lo que me parece Simfático Es que este hombre Sacó su hojita Donde tenía Todas las reuniones Y se hizo esta pregunta ¿Y dónde está La reunión Con mis hijas? Este señor Tiene tres o cuatro niñas No tuvo varones Tuvo tres o cuatro niñas Entonces Él dice Vamos a suponer Que las niñas Se llaman Adriana Y Viviana Y Claudia ¿Dónde están Mis reuniones Con Adriana Aquí? En este papel ¿Dónde están? ¿Dónde están Las reuniones Con mi esposa? Mi equipo De ventas Lo que llaman El departamento Comercial Mi equipo De ventas Necesita Reunirse Conmigo Y yo necesito Reunirme Con mi equipo De ventas Y yo no necesito Reunirme Con mi esposa ¿Dónde están Las reuniones Con mi mujer Aquí? ¿Dónde están Las reuniones Con Vivianita? ¿Dónde están? ¿Dónde están Las reuniones Con mi hija menor Adolescente todavía Claudia? ¿Dónde están? Claro Cada reunión De este hombre Que tiene más o menos Un buen dinero Porque es un Muy buen trabajador Muy exitoso Cada reunión De alguna manera Se traduce en dinero Ganar más Ganar mejor Afianzar la empresa Entonces Él se dio cuenta Que tenía que meter En la agenda Helado Con Claudia Porque si Él no metía En la agenda Helado con Claudia Nunca iba a haber Helado con Claudia Con su hijita menor No iba a haber Helado Y si no hay Helado con Claudita Estoy perdiendo A Claudita No estoy perdiendo Dinero Estoy perdiendo A Claudita Y cuando Claudita Me diga Papá me quiero Ir de la casa Cuando yo descubra Que Claudita Se volvió adicta A la marihuana Cuando yo descubra Que Claudita Ya lleva dos abortos Va a ser demasiado tarde Va a ser demasiado tarde Entonces Hay que meterlo En la agenda En una comunidad Que yo acompaño En Colombia Que se llama Familia Espiritual Algunos de ustedes La habrán visto En mis redes En familia espiritual Tenemos un dicho Lo que no está En tu agenda No está en tu vida Si no están Las reuniones Con Claudita En tu agenda No hay helado Con Claudita Y pueden pasar Seis meses En que no hay helado Con Claudita Y realmente Nunca hay conversación Con Claudita Y Claudita Se te volvió Una extraña Que vive en tu casa Pero tú ni sabes Quien es ella Y un día Te enteras Que lleva tres años Fumando marihuana Que es adicta Que tiene la vida Afectiva Vuelta a pedazos Que ya experimentó Con hombres Y ya empezó A experimentar Con mujeres Que ya lleva No sé cuántos abortos Pero cuando Pero si es mi hija Si somos un hogar Católico Tiempo Unirse Requiere tiempo No hay Atajos Así como decía Mi ley No hay Plata Así digo yo No hay Atajos No hay Atajos Nada Reemplaza El tiempo Pero quiero destacar Una cosa Antes de entrar En la última S Y en nuestra Recta final No esperemos Que todas las Iniciativas Vengan de los Papás Hay varios Chicos Aquí Hay jovencitos Y jovencitas Que pasa Con la iniciativa De ustedes Porque es que Una cosa Que está sucediendo Es que Mucho joven Solamente es Denme 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 Y denme Y la iniciativa Tuya Cuando está La iniciativa Tuya Para tener Un detalle Un regalo Un tiempo Con ese papá Con esa mamá Porque tú Tienes tiempo Con tus Amigas Tú tienes Tiempo Con tu Novio Tú tienes Tiempo Para tus Estudios Tú también Puedes sacar Tiempo Tiempo Para tus Papás Tiempo Para tus Hermanos Entonces No podemos No podemos Resignarnos Hermanos Yo quiero Decirles No se Resignen Ustedes No se Resignen A que si La relación Está como En un Punto Frío Ya nos Vamos a Separar No se Resignen A que si Si mi Hijo No me Habla Ya lo Perdí Un día Aparecerá Quien sabe Donde Se volverá Un Homeless No Salvar Significa Mucho Más De lo que Pensamos Estamos Todavía Tiempo Y con Ese Mensaje Yo quiero Cerrar Esta Reflexión Tú Puedes Hacer Cosas Yo sé Que en Este Momento Muchos De Ustedes Sienten Que el Corazón De ese Hermano De esa Hermana De esa Hija De ese Papá De esa Mamá Sienten Que ese Corazón Está Lejos Te lo Entiendo Te lo Entiendo Que sientas Eso Pero te Quiero Invitar A Algo Te Quiero Invitar A Que Pienses Y si Hay Todavía Tiempo Y si Hay Todavía Tiempo Acuérdese La Historia Que le Conté De ese Sacerdote Con Aquella Pareja De más De 30 Años De Casados Para Ellos Ya No Había Nada Que Hacer Aquí No Queda Sino El Divorcio Que Los Abogados Entren Aquí A Funcionar No Hay Nada que Hacer Hacer En Ese Caso Dios Se Valió Ese Padrecito Y Los Llevó Con Unas Preguntas Los Llevó A Un Punto Muy Interesante Entonces Que Quiere Decir La S De Salvar No Te Resignes No Te Resignes A Que Mi Hija Ya Se Hundió A Que El Matrimonio Ya Se Hundió A Que Mi Familia Ya Fracasó No Así Como Hay Muchos Fracasos También Hay Muchas Victorias Hay Un Movimiento Muy Bonito Que Se Llama Jesús Salva Mi Familia Y Ese Movimiento Que Los Invito A Que Lo Busquen En Internet Un Movimiento Católico Jesús Salva Mi Familia Ese Movimiento Da Testimonio De Unos Rescates Impresionantes Yo Sé Que Hay Casos En Los Que Aparentemente Se Hizo Lo Que Se Pudo Y Pareciera Que ¿Has visto Unas Victorias Que Como Dice El Reprán Había Relaciones Por Las Que Nadie Daba Cinco Centavos No Te Resignes Da La Batalla No Se Te Olvide Que La Batalla Empieza En Esta Zona Del Cuerpo Que Se llama La Rodilla No Por Eso Hablamos De Doblar Rodilla Empieza Por Esa Oración Oración Profunda Ferviente Humilde Da La Batalla Por Ese Hijo Da La Batalla Por Ese Matrimonio No Te Resignes El Demonio Quiere Que Nosotros Nos Rindamos Antes De La Primera Batalla Tu No Te Resignes No Ya Mi Hija Abandonó La Fe No No Digas Eso Ese Es El Momento En El Que Ella Se En Cuentra Ahora Pero Tu Da La Batalla Con Tu Testimonio Con Tu Alegría Con La Palabra Oportuna Que Dios Te De Da La Batalla No Dejes Perder La Fe De Esa Hija No La Dejes Perder No Dejes Perder El Corazón De Tu Papá De Tu Mamá Yo Tengo Unos Testimonios Tan Impresionantes Yo He Conocido De Cerca Dos Parejas Familias Mejor Dicho Pero Con La Característica De Que Papá Y Mamá No Estaban Casados Y Fueron Los Hijos Los Que Fueron Animando A Los Papás A Que Se Casaran Y Yo He Celebrado Esos Dos Matrimonios Esto En Los Últimos Años Hijos Que No Se Resignaron A Que Los Papás No Estuvieran Casados Y El Caso Que Más Me Impacta Es El De Una Chica Que En Su Adolescencia Se Puso A Pelear Dar La Buena Batalla No Pelear De Ser Agresiva Dar La Batalla Por El Matrimonio De Los Papás Ella No Se Resignó A Que Los Papás No Estaban Casados Y No Había Impedimento Podían Casarse Y Ella No Se Resignó No Te Resignes No Te Rindas Cristo Está Vivo Cristo Es El Señor Cristo Obra Con Poder Empieza Empieza Con La Batalla De Las Rodillas Dobla Por Donde Vendrá La Solución No Sabemos Pero No Nos Vamos A Rendir Fácilmente Pongámonos De Pies Por Favor Señor Jesucristo Hoy Te Entregamos Con Inmenso Amor Te Entregamos Nuestras Familias Hoy Te Entregamos Con Inmenso Amor A Los Niños A Los Jóvenes A Los Enfermos En La Mente En Las Emociones En El Cuerpo En El Espíritu Hoy Te Entregamos Con Inmenso Amor Con Inmenso Amor Señor Te Entregamos A Los Que Están Padeciendo A Los Que Están Cansados A Los Que Se Sienten Frustrados Hoy Acudimos A Ti Jesús Porque Tú Eres Manantial De Agua Viva Hoy Ponemos Nuestra Esperanza En Ti Jesucristo Porque Tú Eres Rey De Reyes Porque Tú Eres Señor De Señores Porque En Mi Mano En Este Momento Señor Y Da Una Bendición Abundante A Todos Los Que Han Participado De Este Encuentro Bendice A Nuestro Párroco El Padre Néstor Bendice A Cada Sacerdote Que Venga Y Que Sirva En Este Lugar Bendice A Los Grupos Apostólicos A Los Líderes Laicos Bendice A Los Matrimonios Y A Los Jóvenes Bendice Señor Y Termino Diciéndote No Permitas Que Llevemos Vida De Resignados No Permita Señor Que Llevemos Vida De Vencidos Porque Tú Nos Has Llamado Para Que Seamos Vencedores Toma Ahora Mi Mano Para Bendecir A Esta Hermosa Asamblea Señor Y Que Hasta El Último Rincón De Este Salón Se Llene De Tu Presencia Y De Tu Victoria El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Siempre Un Aplauso Para Jesús Por favor